bueno mi gente de capo mío si miren hace unos días yo vi una publicación de don miguelo junto a secreto donde dice para mí es un honor como compartir tarifa con este servidor refiriéndose a secreto y dice que secreto es el mejor artista en tarima de la república dominicana del género urbano qué bonito ser humilde qué bonito es dársela a los colegas resaltar en la calidad de los colegas pero qué pasa cuando uno va a dar una opinión uno dice en mi opinión personal no no puede generalizar por más humilde que uno sea secreto es un excelente artista en de música urbana y en vivo es uno de los mejores pero qué pasa cuando don miguelo dice el mejor en tarima yo creo que él mismo se está faltando el respeto ya que don miguelo es el único artista que anda con una banda hace años y cuando tú dices el mejor en tarima tú tienes que calcular o mirar algunos puntos porque no es lo mismo que cantar en vivo como grabado muy bien buena voz tiene secreto incluso recuerden que una vez tuvo está que operarse porque secreto en su show se esfuerza mucho para dar lo mejor y tuve una vez que ya méxico a operarse pero el secreto no tiene una banda en vivo como la usa don miguelo secreto quizás cante mejor que don miguelo en vivo pero secreto no tiene un show como lo tiene el mayor clásico no baila como baila y como el mayor se desplaza por por la tarima secreto y no tiene quizás esa vamos a decir esa euforia que tiene el api cuando sube a tarima en cuanto a los fanáticos cuando tú dices fulano es el mejor en vivo de mi país mire república dominicana con esto no le estoy restando nada secreto en república dominicana hay muchos artistas que dan muchos show en vivo tuve a un don miguelo en vivo con una banda tocando en vivo miren eso algo bonito algo impresionante tú dices wow un urbano tuve a vaquero en vivo es duro lápiz consciente el mayor clásico que aunque musicalmente tenemos alguna diferencia ustedes saben por qué y son cosas que que suceden entre personas que no tienen nada que ver pero yo soy primo sosobrita y ustedes saben cómo es mucha gente me ve a veces diciendo porque tú eres el primo sosobrita y tú trabajas con sosobrita tú eres del equipo de sosobrita y pone como a sosobrita como que lo que con sosobrita es conmigo no yo soy su primo y fuera de la música fuera de la música y en la música trabajamos juntos pero yo soy de capo y él es sosobrita lo mismo pasa con a tommy pero bueno entonces hay que dársela al mayor en vivo el mayor en vivo es duro tiene un show durísimo entonces cuando don miguelo lo dice de forma humilde yo sé que muchos medios no le dieron como la importancia por no darle el sonido a don miguelo y al mismo secreto que no da mucha entrevista en los medios no dan los dos pero yo los entiendo porque que los medios somos muy chismosos y está bien por ellos dos se los respeto entonces el codicio fulano es mejor en vivo para ser mejor en vivo tiene que cantar bien o sea que grabado y en vivo eso sea nítido eso lo tiene secreto cuando tú dices mejor en vivo tú tienes que tener un un sagoco meñate en tarima bailar como lo hace el mayor eso no lo tiene secreto el mayor le queda muy por encima en cuanto a vamos decir al baile del artista por así decirlo cuando tú dices el mejor en vivo tú tienes que tener por lo menos el grupo que está contigo tocando que tiene que ser por lo menos como vamos a decir una banda como la tiene el mismo don miguelos hay dos miguelos le lleva al secreto quizás secreto sea el que canta en vivo y grabado igual parecido o más parecido hay si usted escucha el secreto en vivo y escucharlo los demás grados dice en serio loco pero no hay diferencia hay si secreto también pero no creo que sea el mejor en vivo de la república dominicana si está entre los mejores si está entre los mejores pero por la voz no por el show que ofrece a la hora de de interactuar con el público de de meñarse a la esa hora no pero si cantando cantando el tipo es duro la verdad hay que decirlo así que yo creo que don miguelo quiso ser un muy muy humilde más humilde de la cuenta y que le faltó ese puntico le faltó ese puntico realmente así que solamente quería decir eso porque nadie ha hablado de eso don miguelo y secreto bendiciones para ellos bendiciones para ustedes también que están ahí siempre viendo nuestro comentario y ya ustedes saben mi gente de escapo music desde este de este preciso momento le cambiamos el canal el nombre al canal ya ustedes saben estamos activos de capo music punto net